¿Qué haces acá? Ah, bueno, parece que se conocen. Estoy tratando de darle un futuro a mi hijo. Mi viejo jamás se hubiera encamado con una sirvienta. Sé que va a terminar haciendo carmen si se queda o si se va, no sé. Si querés que se quede, me parece que vas a tener que trancar un poco. Sos una genia. ¿Te dije que trabajo para aliviar mujeres en apuros? Señora Bosch notó que Tadeo a veces habla con amigos imaginarios. ¿Lo van a sancionar? 23 Pares, La Sangre Habla, con Erika Rivas, María Oneto y Fabián Vena. Este viernes a las 11 y media de la noche por Canal 9.